10 con 9 de la mañana, vamos con otro tema, hablamos de exportaciones, el TLC con Australia y qué proyecciones precisamente para el Perú. Nos acompaña Carlos González, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX. ¿Qué tal? Bienvenido, Carlos. Gracias, estar nuevamente contigo. Bueno, la suscripción del TLC Perú-Australia nos genera mucha expectativa. ¿Cuál es la expectativa real? Y, por ejemplo, empecemos conversando de la balanza comercial 2017. ¿Fue favorable para el Perú? ¿En qué medida? Sí, bueno, en efecto, Australia es una de las economías más grandes del mundo, con un ingreso per cápita también de los mayores. O sea, la expectativa como mercado es enorme. Sin embargo, la estadística nos revela que el destino número 25 en el ranking de exportaciones, solo hemos exportado 240 millones de dólares, hemos importado 136. La balanza es positiva, pero en las escalas bastante bajas, como te decía. Entonces, configura ahí la idea muy interesante de un nuevo mercado, frente al cual tenemos retos distintos que hay que saber enfrentar. Claro, uno se pregunta con un nuevo TLC, en este caso Australia, un país del primer mundo, con una población de cuántos millones de habitantes, digamos, el desarrollo, el crecimiento per cápita, cuánto ha sido en este potencial mercado. El crecimiento, el PIB per cápita, está bordeando los 30 mil dólares anuales, pues es una de las economías con más alto ingreso per cápita. Evidentemente, es un modelo de economía basada en actividades primarias, lo cual representa también un vínculo distinto al que tenemos con economías como la de Norteamérica, donde hay un desarrollo industrial mucho más fuerte. Y eso abre expectativas o un potencial muy grande, sobre todo en el sector alimentos. Qué bueno. Por ejemplo, la harina de pescado, minerales como el plomo y el zinc, en el año 2017, juntos reúnen casi el 76% de lo trabajado con Australia. Está en la agrupación típica de países que nos demandan minerales, harina de pescado, lo que son productos no tradicionales, están bordeando el 20% apenas, de ellos el agro es la mitad de las exportaciones. Nuestra agroindustria, ¿no? Tenemos una gráfica que se la vamos a mostrar en instantes para ver un poco cómo ha sido el comportamiento comercial bilateral con Australia. Y sobre todo lo que queremos que nos cuenten es cómo ADEX trabaja para la expansión de mercados y de acercar, por ejemplo, empresarios peruanos con nuevos y potenciales clientes en este país, ¿no? Claro que sí. La ruta la podríamos marcar desde el mercado, que nos brinda oportunidades de exportación, pero tenemos que avanzar hacia la producción, hacia la inversión y hacia las condiciones estructurales del país para poder realizar esa inversión. Me refiero a lo siguiente. De hecho, las oportunidades son grandes. Nosotros hemos identificado, y ese es el punto de partida, lo que llamamos oportunidades no aprovechadas. O sea, cosas que Australia está comprando y que Perú le podría vender. Y que bien Perú podría venderlas, ¿no? Tenemos una lista de 145 productos. La gran mayoría de agro, como usted decía, genera un comercio potencial de 1.600 millones de dólares. Qué interesante nuestro agro, nuestra agroindustria. ¿Qué tal? Está llamado a ser el segundo motor de crecimiento del país luego de la minería. ¿Qué expectativas o qué esperanza podrían tener los productores, por ejemplo, de qué productos? Por ejemplo, en los primeros lugares están las paltas, los arándanos, los cápsicos, toda la variedad de ajíes que tenemos en el Perú. Tienen una muy buena oportunidad. Ahora, en el Asia, las uvas, por ejemplo, la uva, la palta, ¿no es cierto? Se ha hablado mucho también últimamente de los arándanos. Vamos a la gráfica que nos ha proporcionado ADEX, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, las exportaciones australes, los principales sectores en el año 2017. Bueno, la minería arrasa, ¿no? 67% y sí, en primer lugar, en ese ranking, ¿no? Luego viene la agroindustria con un 10%. Pesca, harina de pescado, fundamentalmente, está con el 9%. Y ya metal mecánica, con partes, piezas, láminas, que es un, digamos, un nivel todavía inicial de la cadena de valor. Confecciones, está bordeando los 6 millones de dólares. Es un mercado todavía pequeño, pero que también tiene un potencial muy grande, ¿no? Potencial. Y ahí queríamos, y ahí queríamos llegar, ¿no es cierto? Bueno, y en el rubro otros, en efecto, todavía un 8% por llenar ese espacio, ¿no? Así es. Es lo que hablábamos antes. En esta especie de encontrar oportunidades, probablemente no bien aprovechadas, me decía usted, trabaja ADEX. Así es. El posicionamiento, ¿cuál va a ser el posicionamiento de nuestros productos, por ejemplo, para lograr que sean operaciones comerciales sostenibles? Porque esas son las que generan puestos de trabajo también. Bueno, en realidad, a partir de las oportunidades no aprovechadas, que es básicamente un indicador estadístico, hay que avanzar hacia oportunidades concretas. Y para eso es muy importante la expresión o el interés del exportador, el asociado ADEX, y la colaboración tanto de las OSEX como de las oficinas de las misiones de relaciones exteriores. Porque a partir de esas oportunidades podemos profundizar en la información. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos técnicos que exige Australia? Australia. Esa es la primera barrera luego de haber eliminado los aranceles, es la calidad. Y Australia es un país que tiene una cultura de la calidad bastante alta. Y generalmente hay que saber... ¿Ese es un desafío, por ejemplo, para el Perú? Definitivamente. ¿En el objetivo, digamos, de abrir nuevos mercados, de expandir los que ya tenemos? ¿Cómo estamos trabajando en ese punto? Bueno, ahí uno mira hacia adentro, ¿no? Como te decía, toda esta capacidad o posibilidad de producir, de invertir o de exportar depende también del marco y del soporte institucional que tiene el país. Entonces, entidades que tienen que certificar la calidad del producto son muy importantes. Senasa, para empezar con productos agrícolas, Dijemid, Dijesa, Sanipés, todos ellos tienen que ponerse a la par con la evolución de las exportaciones. Y las exigencias del mercado internacional. Así es. Porque realmente es penoso, digamos, que tengamos acuerdos. Con Australia tenemos el 98% de las partidas abiertas. Prácticamente todo el mercado va a estar abierto. Pero por no tener los protocolos fitosanitarios, no poder aprovechar ese mercado. Eso sería una pena, ¿no? En eso nos falta todavía trabajar. En el caso de Australia hay otra barrera importante que es el transporte. O sea, estamos a la mitad del mar y no tenemos, justamente porque no hay una historia de comercio intenso. ¿Cuánto nos suma, por ejemplo, cuántos días versus lo que llega a Hong Kong, por ejemplo, que es mucho menos? Y llegar a conseguir líneas directas, ¿no? Porque, digamos, hacer el cálculo de los días depende mucho de cuál es la ruta, las escalas que hace el barco o que hace el avión. En medio de transporte. Pero hay que ver cómo también logramos alianzas para conseguir transporte directo. A todas luces, señor González, es positivo, ¿no es cierto, este TLC? ¿Cómo nos ha ido en los otros TLC con la Unión Europea, Estados Unidos, si hacemos un balance, el Perú finalmente gana? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto de generación de empleo, por ejemplo, podemos ostentar en estos tratados de libre comercio? Bueno, nosotros tenemos que mirar no solamente el comercio, ¿no? Porque en comercio, luego de superar la crisis que tuvimos entre el 2008, 2010, 2012, los TLC nos han ayudado mucho a recuperarnos. Las ventas hacia Estados Unidos, las ventas hacia Europa han crecido fuertemente y nos han ayudado a salir de un bache de casi cuatro años en la caída de las exportaciones. Y definitivamente eso ayuda con la recuperación de las exportaciones también a recuperar el empleo. Hay sectores como el agro que genera 263 puestos de trabajo por un millón de dólares exportados que genera ahí un impacto muy importante en el desarrollo del país. Perfecto. Bueno, entonces los minerales como el zinc, el plomo, nuestra harina de pescado. Mensaje breve para los otros sectores o rubros que hay que tener mucha expectativa con Australia. En primer lugar, hay que visitar el mercado. Hay que acercarse. La relación con... Recordemos que es un país donde el nivel per cápita es importante, pero también con un importante valor adquisitivo o poder adquisitivo. El estándar de realidad, por lo tanto, tiene que ser de primera. Así es. Y eso da la expectativa también de buenos precios por los productos. O sea, traduzcamos, digamos, buenos precios en ganancia, rentabilidad... Claro. Y la posibilidad de hacer todos los ajustes internos que uno necesita, porque hay de por medio inversiones. O sea, adaptar procesos para cumplir con las normas técnicas es una inversión. El marco legal, me parece muchas veces, es lo que nos pone un poco de freno, ¿no? En realidad, más que el legal, es toda la reglamentación bajo la cual funcionan las instituciones, ¿no? Por ejemplo, se está proponiendo crear una sola institución que agrupe todo lo que es la certificación de alimentos y de medicamentos, ¿no? Tenemos a INACAL, que ya está tratando de poner en orden, incentivar la cultura de la calidad entre nosotros. Y bueno, la cultura de la calidad. Pero la calidad tiene que ser normada. Tiene que tener un documento que diga estas son las características... A eso me refería quizá con el marco normativo, ¿no? Que debiéramos manejar al pie de la letra, de cara, pues, a los niveles de exportaciones que anhelamos y que poco vamos a ir logrando. Cerramos la conversación cuando usted nos cuente el monto en el que hemos cerrado la balanza comercial 2017. Y la balanza comercial con Australia se desarrolló en 106 millones en positivo. Bien, gracias. Muy amable. Estuvo con nosotros Carlos González, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX. 10.19, vamos a Tacna en vivo. Ahí se encuentra Vanessa Sánchez.